Música Fíjate que además de solteras, yo creo que ahí han llevado un promedio, por ejemplo, bueno, que puede decir de unas 30 o de 5 mujeres que la verdad, que son las que me han dicho aquí, por ejemplo, nuestra procuradora, que nos buscan para que llevamos a cabo, les ayudemos y tengan un mejor servicio. Yo creo que con nosotros lo que buscan es una protección y las llevamos a cabo. Yo creo que sí cubrimos lo que ellos quieren. Bueno, las minas de solteras es que las violan, no sé, las violan, las maltratan, las despegan. Creo que es lo más que nos llegan a nosotros. ¿Y acá ha seguido alguna legalmente de estas 35? Fíjate que yo creo que depende de que sí, ¿por qué? Porque bueno, hay pruebas y si mientras haya pruebas podemos llevar a cabo lo que sigue, mientras no, pues yo creo que hay... Sí, son personas, sí, totalmente vulnerables, son gente que yo creo que no tienen esa capacidad de poder defenderse, son gente vulnerable totalmente, que sí, efectivamente, y son de edad, no sé, 16 en adelante, ¿no? 6, 20, 23 años, ¿no? Son chicas. Son mujeres que están totalmente, tal vez, a lo que diga el esposo y bueno, ustedes llegan los malos y matatan, ¿no? Gracias. 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 Gracias.